¿Sabes quién perdió un poco su nivel Zambrano? O por lo menos no rindió al nivel que se esperaba. Jugador de selección, tampoco ha tenido actuaciones decepcionantes. No. ¡Soy guapo! El león, nuestro león, no rugió en el superclásico de Argentina, que en ESPN le dicen superclásico pues por el marketing. Es como nuestro Barça-Madrid, pero versión latina. Si escribes Zambrano en el buscador de Twitter encontrarás comentarios mucho más entretenidos que al primer tiempo del partido que fue para dormirse. Y la mayoría, la verdad, están buscando la recolección de firmas para sacar a Zambrano de Argentina y mandarlo en flecha bus directo a Lima. Pero más allá de que no tuvo el mejor partido de su vida, creo que hasta el primer gol de River no lo estaba haciendo tan mal en realidad. Con decirles que mi máximo temor era que lo vayan a expulsar en cualquier momento por alguna tontería de las suyas, pero me cerró la boca en ese sentido. Estuvo bastante tranquilo, tal vez demasiado tranquilo. Estaba como anestesiado. Como si alguien le hubiera hecho una sesión de hipnosis antes del partido y lo hubieran mandado al campo en un trance donde su tranquilidad se convirtió en pasividad. Hoy vimos al Zambrano más pasivo que mis ojos recuerdan. Y eso fue también la defensa de boca, así que se supone Zambrano debe liderar como primer central. El estilo de Zambrano en su juego fuera de todo calza en boca. Es el tipo de centrales que suelen triunfar en boca, pero algo vital para que un central haga historia en ese equipo es la actitud y el carácter. No confundir carácter con matonería, que en eso Zambrano sí tiene maestría. Sino en saber manejar los momentos difíciles y levantar al team cuando te están tumbando todo el esquema y el otro equipo se mete por todos lados. Y ahí se ven a los líderes y Zambrano por ahora está bastante lejos de tomar ese rol dentro del equipo. No sé si no se siente seguro, confiado, si no tendrá, de repente no tiene amigos en el equipo, pero por ahora me asusta lo dormido que sale a jugar los partidos. Y peor si es un clásico contra River, que si sales a jugar un clásico así ya. Y encima cuando te hacen gol, te desconcentras más, pues tienes un problema importante para las grandes ligas. A los hinchas de boca que en este momento quieren votar a medio equipo por no haber podido mantener una mísera ventaja, les diría que con Zambrano no tengan paciencia. No les voy a pedir que sean buenos con él, para nada. Exíjanle el 150% porque este tipo tiene una capacidad tremenda, pero le cuesta horrores explotarla a menos que tenga encima a Gareca mirándolo, diciéndole lo que tiene que hacer. Y claro, siempre rezar porque no le caiga encima a un talentoso gambeteador porque se lo van a comer completito. El partido de Zambrano hoy no me pareció terrible, pero desde luego no fue bueno, fue malo. Pero el mayor culpable de los errores defensivos, para mí más sea de él que lo perdía casi todo, fue el medio campo de boca, donde Campuzano, por ejemplo, estuvo más pendiente de para dónde podía tirar el siguiente codazo que en ordenar la defensa del equipo. Normal que hayan expulsado al final a Campuzano porque ese señor no paraba de meter golpe a cualquiera que lo mire feo. Si hubiera público le hubieran metido una pitada tremenda cuando lo expulsaron antes de la primera hora. A Zambrano por su lado, cuando lo agarras en velocidad, así seas un debutante de 16 años, no importa, lo vas a hacer sufrir. La va a pasar mal. Y con medio regate bien hecho lo dejas en el piso. Es lo malo de Zambrano, él es ese tipo de central que no puede jugar adelantado porque se lo come. Y hoy lo malo fue que incluso cuando estaba jugando atrás, se lo comieron igual. Agarró por ahí confianza porque dio un pase en la primera jugada del gol de boca, pero luego, cuando llegó el gol de River, que fue lo más bochornoso de la noche, igual que su equilibrio, su confianza se vino abajo. No sé si por el hecho de que un chico de 21 años, que apenas está empezando su carrera en River, que es Girotti, le ganó el duelo y Zambrano, para colmo, en la foto del gol sale en el piso tirado como un maniquí. Eso tuvo que ver seguramente con su bajón de nivel, que hizo que River voltee el partido, cuestión de 5 minutos. Y si a eso le sumas que Izquierdo, su compañero, falla exactamente igual que él en el siguiente gol de River, pues ya tienes clarísimo que la saga de boca tenía cualquier cosa menos orden. Lo más importante es mantener el peligro al mínimo. Cuando River, que es ese tipo de equipos que te saltan a atacar con 7 jugadores al mismo tiempo, ese es el momento donde Zambrano no estaba dando la talla como referente de defensa de boca que tiene que ser. No era el líder que la gente esperaba. Esto causa obviamente que los hinchas de boca le caigan con todo, y más porque para ser extranjero no está marcando diferencias, ni está teniendo el rendimiento digno del dinero que el equipo se está gastando en él. Los de boca piden hasta Lisandro López de titular en el equipo antes que a Zambrano. Lisandro López que en la selección de Argentina no fue ni de turista, y eso ya es una alerta grave de que tienes que subir el nivel ya o el sueño de boca se te va a acabar al primer año. El trabajo de Zambrano como defensa secundario, ya le vamos a llamar porque protagonista no es, es ser la última parada antes de que los atacantes del otro equipo lleguen a tu arquero. Buscar el primer pase y por ahí mantener la posición, pero cuando te llega un equipo como River que recurre mucho al juego por las bandas, los extremos, los laterales, los centros, Zambrano que su fuerte es el juego aéreo, el juego físico, no puede fallar y está fallando como no lo había visto antes. Se supone que lo bueno de él es su fuerza, su altura y su capacidad de ganar todos los duelos que le caigan encima, pero hoy no gano ni por arriba, ni por abajo, ni los duelos uno contra uno, ni los choques, y lo más grave que nuestro leoncito se quedó sin voz, no se hacía respetar. Y eso, quieras o no, siempre genera que el otro equipo se te venga arriba. Si en un ataque de River, Zambrano salía y con un quite limpio se saca un delantero de encima, imponiendo su fuerza y su anticipación, no lo molestan más en todo el partido. Obviamente eso no pasó. Cuando River se tiraba sobre Zambrano, él se quedaba mirando mientras lo incomodaban y no se movía ni daba signos vitales de sentirse al menos molesto o fastidiado de que siempre le quieran caer a él. No sé, como si estuviera triste por algo y esa tristeza se fue hasta su juego. Algo le ha pasado a Zambrano desde que fichó por Boca y creo que sé más o menos qué es. Él está tan traumado y estigmatizado como un jugador pues que tiene la imagen de ser fosforito, que a la primera que lo provocas te va a meter un cabezazo, que jugar en Boca para él es como su última chance de conseguir algo importante, algo grande, y se ha ido hasta el otro extremo de ser un jugador que estaba molesto todo el tiempo, ahora es un jugador que está dormido todo el tiempo. Un Zambrano que ya no se hace respetar en el campo. Habrá culpa también de Izquierdoz que es su compañero y que no está manejando bien la defensa. Pero los errores de Zambrano son más individuales que otra cosa y cuando un jugador que debe mantener el equilibrio defensivo como primer central de Boca pierde muchos duelos seguidos, de todas maneras se va a venir abajo toda la saga defensiva. Tevez con sus 400 años encima y con la jerarquía que le llaman los relatores estaba jugando mejor que Zambrano, aportando más como delantero en la media hora que entró para jugar y Boca con un jugador menos, pero me entristece mucho que en un partido que estuvo tan interesante en el segundo tiempo con buenos jugadores como Sebastián Villa, como Girotti, como Carrascal, como Matías Suárez o como Nacho Fernández, se esté hablando en este momento de que fue un gran clásico, pero cuando hablamos de Zambrano que es nuestro representante en uno de los equipos, para mí el equipo más grande de Argentina que es Boca, solamente se habla de él para decir cosas malas y que la gente no se explica qué hace de titular en Boca. Eso habla mal de los peruanos en el extranjero y tenemos que remarcarlo ahora. A Zambrano, para que no termine tan mal y que parezca que está haciendo el peor fichaje de todo el año, podríamos decirle algo bueno, que es que tiene tiempo en Boca para tratar de revertir todo esto. Boca va a jugar a Libertadores, Boca está a tres partidos de ser campeón de Libertadores. Si Zambrano por tres partiditos, no le pido 10 ni 20, le pido tres partidos, logra cambiar esta actitud bajísima, terrible que tiene, y vuelve a ser un poquito más parecido al Zambrano que jugó a la final de la Copa América contra Brasil, que se hacía respetar pero que tampoco era un matón, si logra hacerlo por tres partidos va a pasar a la historia de Boca como campeón de Libertadores. Si no, va a quedar como otro más que pasó sin pena ni gloria y lo que es peor desde la banca, porque en cualquier momento lo van a cambiar. Y esto va a ser todo por ahora con el tema de Zambrano en Boca y cómo le está yendo. Pero cuéntame tú, ¿cómo calificaría su temporada en Boca hasta ahora? ¿Crees que merece ser titular o que ya deberían banquearlo? Te pediría que le des me gusta al video y que lo compartas, así como que nos sigas en nuestras redes como la cuenta de Instagram y la cuenta de Twitter. Puedes enviarnos mensajes que yo estaré muy feliz de leerte y sobre todo de responderte. Esto fue Maciel Golios y Alex y nos vemos.